Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy Dr. Juan Pablo Reynoso, nos vemos con ustedes en Anatomía Educando por el Futuro. El día de hoy me encuentro con José André Peña, él es un estudiante de Medicina de una universidad acá de Santo Domingo. Él nos va a contar un poco de su historia, su experiencia en el área del preinternado, en premédica, todo lo que ha hecho, lo que ha pasado y cuál es su experiencia con respecto a todo esto. José André, un placer tenerte acá con nosotros. Un placer, sí, muchas gracias por invitarme aquí a su canal. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Esto lo puede servir como motivación a muchos de ustedes, inclusive a muchos compañeros que te están viendo actualmente, que ellos pueden motivarse y decir, wow, pero tú lo hiciste muy bien, yo no sabía que tú estudiabas Medicina. Bueno. Queremos saber quién es José André Peña. Sí, bueno, mi nombre, como ya le dice aquí a los dos Reynosos, es José André Peña. Soy de aquí, de Santo Domingo, y desde pequeño me interesé por la Medicina, a pesar de que siempre soy una persona que le gustan mucho los deportes y cosas que sean bien movidas así, pero la Medicina siempre tuvo algo dentro de mí que quería destacarse. Excelente. ¿Tú siempre quisiste estudiar Medicina? Yo sabía, más o menos, que la Medicina me interesaba, pero en el colegio lo que estaba pensando era que yo quería ser grande liga, pelotero. Yo lo que quería ser era beibolita. ¿Tú jugabas pelotas? Sí, yo jugaba pelotas. Desde pequeño, eso fue lo que mi padre me inculcó. Aparte de la educación, claro, me enseñó el deporte y eso, y yo era loco con la pelota. ¿A qué nivel de la pelota llegaste? Yo llegué a jugar amateur. Llegué ya hacia eso de los 18 años, así. A los 18, cuando me gradué del colegio, ahí dije, bueno, hay dos cosas. O me voy por la Medicina, o sigo aquí, consigo una beca para irme para Estados Unidos, a seguir jugando pelota. Excelente. Lo más factible era empezar la Medicina, ya que era la carrera que más me interesaba, y una carrera larga, y dije, bueno, me voy por ahí, vamos a darle. Bien, buena decisión. En cuanto a la parte de la Medicina, ya cuando tú iniciaste en Premédica, ¿qué tal tu experiencia ahí en Premédica? Bueno, fue un poco chocante, porque yo no tenía, como quien dice, buena base en la educación de aquí, ya que yo me fui temprano del colegio, yo sé privado, porque como jugaba pelota, tenía que irme estudiando los días de semana, en la noche. Entonces, al llegar a la universidad ahora, que tengo que coger química de nuevo, coger español, coger matemática, yo lo que operaba era de Medicina, de golpe. De una vez. Sí, y me dicen, no, ahora tú tienes que esperar dos años, y dos años que tú vas a ver si tú vas a entrar así o no. A esperar a ver qué es lo que pasa. Sí, sí. Ya luego que tú entraste en Medicina, ¿cuál fue el semestre o bucatrimestre más difícil que tú tuviste? Bueno, yo diría que el primero, por el hecho de la preparación y eso, pero también el segundo, porque el segundo ahí nos metieron la biostadística y eso. Entonces, eran una gran cantidad de materia y todavía uno no sabía cómo llevarla, cómo uno iba a desenvolverse así, con tanta materia junta. ¿De esa materia, qué fue lo que más te gustó? Bueno, yo le tengo un amor a la fisiología, que siempre me despertó ese amor, le agarra a Gaiton y ponerme en la madrugada y que déjame empezar a leer ahora este mecanismo, cómo es que funciona esto, cómo es que entra el sodio, cómo es que esto. Entonces, siempre me interesó la fisiología. Excelente. Tú agarras Gaiton, déjame leer en 15 páginas antes de acotar. Sí, normal. Yo agarraba mi Gaiton normal así, lo ponía ahí con mi lucecita, ¡pap! Déjame empezar a leer Gaiton, a ver qué hay. A ver qué por qué es verde. ¿Por qué la clorofila da coloración verde a la planta? Güepa, pero... Fisiología. Pero es una fisiología ya más metida para botánica. Para biólogos, sí. Para la botánica. Bien, cuéntame de las materias, ¿cuál es la que menos te ha gustado? Bueno, la epidemiología es importante, hay que decir la verdad, es importante, pero es tediosa porque uno no tiene eso. Como la dan los profesores. Sí, y como ellos la dan, no te pone a ti a que tú te intereses por la materia en sí. Y también otra materia es salud pública. Si me dicen a mí, ¿para qué te dieron esa materia? Yo digo, bueno, en realidad eso no me sirvió para nada, eso de salud pública. No, y que también el estudiante vaya a hallar un sueño eterno a esa asignatura. Bueno, a ellos va a estar en el celular o en otra cosa o en alguna tarea que tenga, ellos la han completado en salud pública, déjame terminar aquí, ese es mi momento. Y que también en otras universidades, le llaman los famosos sapitos, los sap, que ellos se hacen muy complejas y el estudiante casi no le pone mucho interés, como un ejemplo de anatomía, ah, que es un cadáver, que es un cadáver, vamos a ver músculos, o que anda con su hueso para ir para abajo, que no es lo mismo, que tú lo ves y que, ah, mira, vamos reunidos para estudiar biostatística. Sí, sí. Allá, por ejemplo, en biostatística es un poco difícil porque allá te ponen como un proyecto, entonces ese proyecto tú tienes que ir completándolo cada semana y te ponen a trabajar como si fuera una investigación que tú vas a hacer. Y la biostatística es un poquito más interesante, pero la epidemiología allá eso es, ya te sabes, aburrida. Y no hubo un tiempo que tú dijiste, bueno, yo estoy en medicina, pero como que cualquiera deja esto. Yo digo, wow, ya yo estoy cansado, agotado de estudiar esto y yo como que no veo muchos resultados en esto. Bueno, siempre en todos los lugares es un momento de estrés, es un momento difícil, pero uno tiene que saber que eso va a pasar en cualquier momento y que eso es por un tiempo nada más. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese problema nunca de que yo he dicho de que déjame irme para otro lado, porque yo soy de la persona que se dice que yo me propuse hacer algo y yo hasta que no lo logre, yo no estoy tranquilo. Aunque tú te sientas medio ansioso por el estrés y eso, pero al final uno lo que quiere es salir de esto, como quien dice, y hacer la cosa bien. Bien. ¿Tú piensas que la universidad hace el estudiante? No, yo soy de la persona que opino que el estudiante trabaja por sí solo para desarrollarse y para tener la competencia necesaria para salir a la calle y ser un buen médico. Ok, excelente. ¿Y qué tú piensas de los médicos acá en República Dominicana? Ya que hay muchos jóvenes que se gradúan, que las universidades están, por lo general, como dicen, produciendo mucha cantidad de médicos, se gradúan y hay muchos desempleados. Hay otros que ya están por pensionarse, el gobierno no les deja o no les da el chance para que se pensionen, los que están más viejitos. Si no salen los viejitos, no van a entrar los jóvenes. Sí, sí. Y también en la parte de la residencia médica, que hay muy poca plaza para muchos médicos que han demandado, por ejemplo, 5.000 médicos que coman un examen, lo pasan, vamos a suponer que lo pasaron 1.500 y nada más hay 700 plazas. ¿Y los otros qué van a hacer? Bueno, aquí en la República Dominicana tenemos un problema grande ahí con los médicos, porque es que en realidad somos muchas personas que no estamos graduando y somos muchas personas que hay ya graduadas y que necesitan trabajo y que necesitan nuevas oportunidades. Sin embargo, lamentablemente el Estado no nos tiene, como quien dice, esas oportunidades para nosotros podernos desarrollar y tenemos que hacer cosas extracurriculares para nosotros llevar una vida normal. Hay personas que tienen su familia y necesitan mantener su familia y sin embargo aquí en la República Dominicana. Es muy importante decir que es un excelente país para aprender y todo eso. Pero yo opino que nuestro Estado, nuestro político y todas las personas que se encargan de organizar esa área y administrar el dinero que le llega al Estado, deberían de hacer una mejor inversión. Y tomar en cuenta el sector salud. Sí, y tomar en cuenta el sector salud para así ampliar y desarrollar nuevas oportunidades para los jóvenes. Mira un ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, ¿tú has visto que vuelva de médico por salario? No, todavía no lo he visto. Todavía, bueno, hay que sentarse ahí y esperar esa noticia, que no creo que nunca llegue. En Cuba, un ejemplo, en Cuba hay una huelga porque los médicos no están cobrando. No, no, eso yo considero que en este país hay una falta de respeto. Y que también el sector salud y educación son los principales, pero los menos pagados. Sí, es una situación difícil. José, ¿qué especialidad te gustaría hacer? Bueno, es una historia medio larga, porque yo en realidad... No me digas como que el vicevaldo, yo tuve una entrevista de él que dijo, bueno, cuando uno piensa en medicina, uno quiere mucha expectativa, que uno quiere ser científico de la NASA. Sí. Uno no es ser en realidad un científico de la NASA, pero sí se puede considerar que tú eres un científico. O sea, tú te puedes desarrollar... El médico es una ciencia, el medicino es una ciencia, y tú eres un científico. Ya cuando tú vas a investigar cualquier enfermedad rara, un ejemplo, ahora mismo el coronavirus, tú puedes investigarlo. Exactamente. Si tú tienes la capacidad y si tú tienes la competencia necesaria, tú puedes darle para allá e investigar sobre eso. Claro está. Yéndonos ya en el área de qué yo quiero hacer en el futuro es la radiología. Cuando yo empecé a estudiar medicina, en realidad yo quería estudiar licenciado en imágenes. Pero mi padre, mi oriental, me dijo, mira, medicina, si tú haces medicina primero, haces radiología después, es más completo y tú estás más preparado para el futuro, va a tener mayor oportunidad y va a ser mejor para ti si tú lo haces de esa forma. Excelente. Y que si tú haces radiología, te aconsejo que haga medicina nuclear. Yo estaba pensando eso también. Bien, o sea, dependiendo si en estos días vi que alguna especialidad en algunos países le cambiaron el nombre de radiología por imaginología, pero también hay países como España que tienen la medicina nuclear muy avanzada y sería también una buena oportunidad de introducirla en esa área que necesita apoyo. Que aquí en República Dominicana conozco, creo que son tres solamente, hay como tres nada más, que son médicos nucleares, que son radiólogos con especialidad en medicina nuclear. Sí, sí, inclusive yo en la página de Instagram ahí sigo una señora ahí que es médico nuclear. Ella a veces sube post y eso, que dice que aquí se necesitan médicos nucleares y es muy interesante esa área. Aquí, según ella comentó ahí una vez, la especialidad estaba abierta en Sedimac, pero la cerraron, no sé por qué, cuáles fueron las opciones y eso que pasó ahí. Pero sí, sí, es un buen campo. Bien, excelente. ¿Y qué consejo tú me le darías a esos chicos que quieren estudiar medicina, que nada más viven pensándolo, voy a estudiar medicina y no lo intentan? Bueno, que le den para allá, que vayan al Ministerio de Educación, busquen sus papeles, que lo introduzcan a la universidad, consideren que ellos pueden desarrollarse y que no pierdan la oportunidad, que es un camino muy bonito. Es estresante, como todo en la vida, que tiene sus dificultades, pero al final es muy satisfactorio. José, pues muchas gracias, señores. Ya saben, el consejo de José, llévenselo y tómalo en cuenta, todo lo que se ha dicho acá. Y principalmente no hay un mejor consejo que se lo dé un compañero o alguien que ya está estudiando. Un ejemplo, yo no le puedo dar un consejo a usted como estudiante de medicina actual, porque yo comencé a estudiar en, por ejemplo, 2008-01 medicina. Yo le puedo hablar de la experiencia mía, ya como médico, como especialista. Le puedo hablar de la experiencia, como un ejemplo, como docente, que puedo tratar diferentes estudiantes, que ellos piensan. Y esto lo estamos haciendo principalmente para orientarlo a ustedes. Y no hay un mejor ejemplo que un compañero, ya de su nivel, de su generación, le pueda decir qué es lo que piensa sobre esto. Y muchas gracias, señores, por estar acá con nosotros. José, un placer. Un placer estar por aquí. Y jóvenes, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Continuaremos haciendo este tipo de entrevistas para que les lleguen a muchos de ustedes con las diferentes universidades. Así que el doctor Reino se estuvo con ustedes y José Andrés Peña. Cualquier cosa, cualquier duda, no pueden escribir y estaremos a la sola. Nos vemos en una próxima. Bye.